Hola a todos, para comunicarnos con la ayuda oficial de Google Play desde una computadora evidentemente primero iniciamos sesión con nuestra cuenta de Google como la tengo en este momento luego un clic en este icono de pregunta, este se despliega y ahora un clic en ponte en contacto con nosotros aquí nos llevará a una ventana donde debemos completar más procesos aquí debemos de colocar el tema de nuestra consulta, en mi caso comisiones clic en siguiente y nos aparecen los temas relacionados a la consulta en mi caso al marcar otro nos aparece un nuevo menú donde debemos elegir dentro del apartado donde está ubicada nuestra consulta, en mi caso mi consulta es sobre comisiones en las aplicaciones de Google Play así que clic para seleccionar, luego el siguiente paso nos lleva ahora sí al paso número 2 donde Google Play nos muestra hojas de ayuda que tal vez puedan resolver nuestra consulta en mi caso yo quiero contactar con la ayuda de Google Play así que clic en siguiente paso y este es recién el paso 3 donde al fin tendremos acceso a las dos formas de contacto que son el chat de ayuda con el personal de Google Play que justo abajo aparecerá en cuánto tiempo podrán atendernos en mi caso un minuto y el correo para enviar un email muy importante, el chat de ayuda de Google Play no funciona todo el tiempo tiene un horario, como estoy mostrando así se verá cuando el chat está disponible y aparecerá los horarios que para acceder a ellos le das un clic y te mostrará el laxo de horas en la que está disponible para tu país si está disponible se verá así, le das un clic en el chat y comenzarás a iniciar sesión con el asesor de Google Play que resolverá tus dudas si optas en cambio por el correo electrónico te llevará una sección para enviar un formulario donde debes de explicar cuál es tu consulta o problema y se te responderá a través de correo electrónico esta respuesta puede demorar entre 24 a 48 horas y eso es todo ahora, si tú quieres comunicarte desde un dispositivo móvil o celular son exactamente los mismos pasos clic en el icono de ayuda y te aparecen los mismos procesos a realizar que hemos visto con los pasos en la versión a computadora y bien, esas son las maneras de cómo comunicarse con la ayuda oficial de Google Play éxitos a todos